Bienvenidos a este canal de terror y misterio. Si te gusta todo lo relacionado a lo paranormal, te invito a que seas parte del canal, suscribiéndote y activando la campana. También puedes mandarme un correo electrónico contándome tus experiencias y mandando tus vídeos. Te saludaré en el próximo vídeo. Gracias y disfruta de este vídeo. Hola, ¿qué tal terroríficos? ¿Habéis visto la película de Disney, Pinocho? Pues hoy os traigo su verdadera y aterradora historia. Apagan las luces y ponte cómodo, porque comenzamos. En la primera versión de Pinocho, a la marioneta se le castiga con la muerte por ser un niño travieso. Pinocho se burla sin piedad de Gepeto y huye. Gepeto lo persigue, pero es capturado por un policía que mete al anciano en prisión, creyendo que está abusando de la marioneta. Cuando Pinocho vuelve a casa de Gepeto, se encuentra con un grillo de 100 años que le dice, los muchachos traviesos se convierten en burros. Pinocho lanza un martillo contra el grillo y acaba con él. Pinocho casi termina usado y quemado como leña. Luego muerde la pata de un gato malo y conoce a una hermosa hada de pelo azul que le dice que está muerta y espera por unas personas que recojan su cuerpo y se lo lleven. Pinocho luego es colgado de un árbol por el gato con la pata mutilada y su compañero el zorro, mientras observan como Pinocho se ahoga hasta su muerte. Fin. Los editores de Disney no estaban muy contentos con este final, por lo que el autor añadió una segunda parte a la historia. Aquí la hermosa hada muerta rescata a Pinocho y empiezan a vivir juntos, pero Pinocho retoma el camino del mal otra vez y finalmente se convierte en un burro. Es vendido al circo donde se convierte en la burla de todos. Pinocho es raptado por un músico que quiere matarlo y quitarle la piel para convertirlo en un tambor. El músico ata piedras al cuello del burro y lo lleva al océano para ahogarlo. A medida que se ahoga, los peces comen la carne hasta dejarlo en los huesos, hasta que solo quedó el esqueleto de madera de la marioneta. Pinocho se aleja nadando, pero es tragado por un tiburón gigante, en cuyo estómago se encuentra con Gepeto sentado en una mesa, tratando de comer peces vivos que siguen retorciéndose de su boca. Después de escapar, Pinocho se ocupa de cuidar a Gepeto y, finalmente, como recompensa por ser un buen muchacho al cuidado de su padre y de trabajo duro, es recompensado por ser convertido en un niño de verdad. Bueno, terroríficos, ¿qué os ha parecido esta historia? A mí me parece muy perturbadora. Si te ha gustado, deja tu me gusta porque ya hemos llegado al final. Gracias por verme y que tengáis felices pesadillas. Gracias por ver el video.